¿Te gusta el palo o sea nuevo? Sí ¿Te gusta el palo o sea nuevo? ¿Te gusta el palo o sea nuevo? ¿Te gusta el palo? ¿Te gusta el palo o sea nuevo? ¿Te gusta el palo o sea nuevo? ¿Te gusta el palo o sea nuevo? Oh, re manquito No, 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 no seas manco No Qué pelota que soy, cómo me vas a decir ¿Los de YouTube quiénes son? Si hay alguno de YouTube A ver, doy YouTube, no sé qué es lo que sea Asesinato doble Qué manco 470 era el leo No, lo mató a la zona Uy, el internet F Qué fue eso Un re tímido Un re tímido Un re tímido No, 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 no 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 a ver porque mi vida me sirve carroso no pero porque sube no me vea o con doble parece para mi si ganó el camino de venta palabra clara activada si que cosa tuve ahhh malcom doble vector malcom 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 Está un poquito más la mira y le paga el brazo No sé si tapó el micro, dígame si tapó el micro Primera sangre Vale, pero compas, qué manco, bajo de uno Dale Hay dos ¿Quién? 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 Poder краía Asesinato, Tommy. Asesinato, Tommy. Están moviendo karate aquí. No, ese es Chaco Van Dam. ¿Qué van a decir? Chaco Van Dam. Chaco Van Dam. Sí. Chaco Van Dam. 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 ¡Gracias!